Apenas van tres domingos que se cierra la calle Juan N. Álvarez de la Colonia Centro, por instrucciones del alcalde Jorge Sánchez Alec, y según el testimonio de tres comerciantes bien establecidos de esa área, aseguran que sus ventas no se han visto afectadas, incluso resaltaron que todo sigue igual que antes, solo que ahora sin carros en la vialidad. Cuando recién se dio el cierre de la calle Juan N. Álvarez, sobre todo los restauranteros se quejaron de la nueva dinámica para cambiar el concepto de los domingos culturales, pues argumentaban que eso solo iba a traer repercusiones económicas. Al respecto, se cuestionó a la actual propietaria del restaurante La Sirena Gorda, Emma Meneses, quien reconoció que ahora ha visto una mayor afluencia de personas. Sin embargo, dijo que sus ventas disminuyeron en las últimas semanas, pero no adjudicó el problema por completo al cierre de la calle. En contraste, el testimonio de los comerciantes debidamente establecidos, que se dedican a la venta de abarrotes, helados, ropa y artesanías, que aseguran que todo se mantiene igual. Incluso, algunos dicen que les ha ido mejor por la gran cantidad de personas que ahora caminan sobre la calle Juan N. Álvarez y la avenida Cuauhtémoc. Según el testimonio de la comerciante de la tienda de abarrotes, vinos y licores Adriana y Pancho, Isela Alcaraz, los últimos domingos han vendido muchas más botellas con agua, refrescos y una que otra botana. Asimismo, resaltó que la vendimia de los ambulantes no los afecta, pues siempre han estado ahí, solo que ahora más organizados. Por su parte, el propietario de Yelatown, Luis Arciniega, dijo que desde que la calle se cerró, sus ventas se han incrementado de una manera considerable. Incluso, coincidió con Isela Alcaraz en el tema de la organización de los vendedores ambulantes y resaltó que, por lo menos a él, esa medida lo ha beneficiado bastante. Sin embargo, también existe el testimonio de los propietarios de los centros nocturnos o bares que se ubican sobre la calle Juan N. Álvarez, pues supuestamente sus ventas han disminuido porque sus clientes no van los domingos porque no pueden llegar hasta el lugar con su coche. Cabe mencionar que en los últimos tres domingos se han tenido programas de domingos culturales mejores organizados y con gran afluencia de locales y visitantes con respecto al cierre de calles. Siempre hay vigilancia de los agentes de tránsito y la calle alterna Nicolás Bravo no se ha congestionado como lo esperaban algunas personas, por lo que de momento, esa medida que implementó el gobierno municipal no desagrada a los lugareños. Eliud Patiño, Meganoticias.